Hola, mi nombre es Valentina, estamos aquí en Nuceria. El día de hoy vamos a llamar a un paciente que empezó hace una semana el reemplazo hormonal y queremos darle solamente una llamada que hacemos 7 días después para hacer seguimiento y saber si tienen alguna pregunta. ¿Aló? ¿Aló? Hola María, es Valentina de Nuceria, ¿cómo estás? Sí, hola Valentina, ¿cómo estás? Muy bien María, ¿cómo va todo contigo? Bien, bien. Te estaba llamando porque empezaste el programa y quería saber si tienes alguna pregunta. Quería saber cuándo voy a estar notando los cambios. Cuando hacemos un reemplazo hormonal siempre se recomienda hacerlo al menos por 3 meses porque ese es el tiempo que le va a tomar a tu cuerpo producir los cambios que estamos buscando. Obviamente antes de esos 3 meses ya vas a empezar a notar algunos cambios, incremento de energía, vas a dormir mejor, tu peso también se empieza a balancear. ¿Qué tan pronto vas a notar esos cambios? Todo depende de cada persona. Hay pacientes que lo pueden notar en las primeras 2 semanas, 4 semanas, cada 2 semanas te seguimos llamando a ver cómo van tus avances, cómo te sientes, si tienes alguna inquietud y así mismo ir registrando todo tu proceso. Ah, ok, suena bien. Puedo agendarte una cita para dentro de 2 semanas y revisamos qué progreso has tenido hasta el momento, ¿está bien? Sí, está bien. Bueno María, cualquier pregunta que tengas antes de eso no dudes en contactarnos, ¿ok? Ok, perfecto. Que tengas buen día. Bye, chao. Bye. Bye.